El titular de salud César Vázquez llegó a Puno para dar inicio a la obra del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Salud de Zaguadero, ubicado en la frontera con Bolivia a 3.827 metros sobre el nivel del mar. Esta obra, valorizada en 83 millones de soles, beneficiará a 31.000 personas de Zaguadero, Pomata, Chucuito y Juli. De esta manera, Puno es una de las regiones con mayor inversión en salud, con más de 1.800 millones de inversión histórica. El ministro de salud César Vázquez anunció la viabilidad de la construcción del Centro de Salud Santa Cruz, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la región Cajamarca, que beneficiará a más de 40.000 personas. El proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud tendrá una inversión de más de 113 millones de soles, monto que incluirá el expediente técnico, ejecución y supervisión de la obra, así como la adquisición de nuevo mobiliario y moderno equipamiento con tecnología de punta. El médico Juan Carlos Torres Salas, jefe del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, aseguró que las personas sí pueden vacunarse aun cuando presente signos de resfrío. Es mito que para vacunarse se debe estar completamente sano. Si esperamos a que la persona esté sana, nunca se va a vacunar. La vacuna contra la influenza da inmunidad para que en el momento en que el paciente se enfrente al virus, no desarrolle una enfermedad severa o grave. La vacuna no impedirá que la persona se resfríe, pero sí evitará los cuadros graves ocasionados por el virus. Aceptió que los virus de la influenza pueden causar neumonías, crisis de asma, hospitalización e incluso la muerte. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.